No sé, pero Franco siempre que subes gol Yo lo metí Bien, bien La bronca que me dio cuando se los empataron, boludo No puedo ser Bueno, nos vemos, chicos Bien jugado Ahora están por los que se quieran quedar Que viene el tipo a explicar No, no, no Los que quieran se quieran Miren el chabón a explicar el tema Tu vieja puta